Unos momentos después Una hora después Dos horas después Hola a todos Dios Adivinen quién activó el micrófono No estoy hablando aquí como loca Ya hace rato ¿Por qué Dios? ¿Por qué siempre me pasa Estas cosas a mí? ¿Por qué? Kevin viene y me dice Ahí vi ¿No tienes prendido el micrófono? ¿Y yo? ¿Cómo que no? Estoy hablando aquí como pendeja ¿Por quéμ generation colon? ¿Por qué me pasa pues sí no? ¿Por qué me pasa pues sí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? ual